Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Bien? Ah, los saludo y quiero agradecerles por las suscripciones que he tenido. Ya casi llegamos a los 30.000. No es mentira, ya estamos en los 30. Pero vamos a festejar, tenemos que festejar. Un suscriptor me decía, qué tarada, dice el 4-4 de diciembre. Sí, es que a veces me confundo. Miren qué raro está el cielo hoy. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Bueno, no se preocupen, todo va a estar bien. Respiren hondo, hagan meditación. Hagan como yo, peleen, discuten, puten. No, mentira. Bueno, no, pero estos días, como las energías están muy sueltas. O está cayendo como una cosa de mierda de arriba. No sé qué puta es. Miren qué linda está la luna que se esconde entre las nubes. Está bien raro hoy la noche. ¿Escuchan eso? Un búho. Es un búho. No me asustes, güey. Así que shut up. Ok. ¿Quién anda ahí? Venga. Shut up, búho. Shut up. Bueno. Acá los animales están un poco distorsionados. Anoche vi un animal. Acá hay una luz. Stay home, dijeron. Pero como yo soy... Miren. Wow. ¿Qué pasó? Los animales. Están todos alterados. ¿Escuchan eso? Está como en la selva. Pero también veo unos reflejos en el cielo. Los animales están alterados. Y anoche miré por la ventana. Y había un animalito que estaba corriendo por acá. Por este lugar. Ahora se han calmado. En silencio. Es que... Salen los reflejos de... Yo no sé dónde... ¿De dónde? ¿Ven ustedes en el cielo? Voy a hacer un juego de luces. Tengo la linterna. Están como... Nunca había escuchado ese sonido. ¿Ves? Escuchen. Voy a hacer unas señales. Aquí tengo... La linterna. No sé si la ven. Ahí. Veo unos reflejos. A ver. Cuando lo encuentre el yeito a esto. Esperen. Está muy brillante la luna. Ahí. Voy a hacer una señal. Justo. Y ahora no lo puedo apagar. No lo puedo apagar. Ahora sí. Es que se apaga del lado revés. Bueno. Van cuatro... Cinco minutos. Estamos escuchando... Eso soy yo. Pero esos animales... Quedan en el bosque. ¿Escuchan? Esa luna de miércoles. de ceniza yo no sé pero ahora me voy a fijar el reflejo porque cuando yo miro no lo veo veo un reflejo como que cruza de acá para allá pero es tan raro, tan rápido que no lo alcanzo a ver lo veo de reflejo y anoche estaba grabando la luna y veía y no sabía que título ponerle me están comiendo los jejenes los mosquitos y el cielo está todo empedrado aquí estamos esperando los extraterrestres que se presenten de una vez los pleiadianos las pleiades están bien cerquita no se alcanzan a ver pero el cielo está todo me están picando los mosquitos en la cabeza oh jeez jesús christ una estrella fugaz ven eso ustedes alcanzan a ver eso son como reflejos escucha yo los veo te están buscando matador me dicen el matador nació en barraca si hablamos de matar mis palabras matan yo sé que estás aquí yo sé que estás aquí sé que estás aquí siento tu respirar me voy a tener que ir para adentro porque no aguanto que me estén picando los mosquitos en la cabeza los mosquitos tantos bichos que hay ay si a mí me encantaría me encantaría salir a las 4 de la mañana pero no me da el huevo che o sea ven eso a mí saben que cuando salgo a estas noches así me da ganas de pegar un grito bien grande bien enorme eso lo hacía en el otro en el otro barrio pero acá como que soy nueva bueno me van a decir que soy loca no porque cuando uno sale y ve la inmensidad de todo el espacio la grandeza de están cayendo cositas y acá veo algo voy a hacerles una señal a ver si se comunican conmigo perros ay 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 me pican tanto los mosquitos y está tan linda la noche no hay viento y están esas nubes amórfidas amorfogas amorfas sin forma que hacen el paisaje más raro no y esta luna oh me pica todo me están picando mucho los mosquitos me voy a tener que ir ay no quiero bueno esto es todo amigos un besote grande un abrazo gracias por mirarme así que si ustedes me siguen dale like activa la campanita si te suscribiste y si no te has suscrito todavía suscríbete me voy a tener que ir a pasar a pasar a los vecinos así que le doy un abrazo suscríbete da la campanita dale like y me voy ay 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 chao 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 un besito ay ay chao 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 chao